¿Quién dará forma al mundo? Quienes no se conforman y van más allá. Aquellos que son flexibles, ágiles y siguen adelante. Los que dan todo. Y siempre en equipo. Quienes trabajan por ti, por mí y por el lugar en el que vivimos. Juntos formamos el futuro. Con un nuevo CEMEX. CEMEX. Construyendo un mejor futuro.